Llegó la abuela, no hay palabras Y la tía, estamos aquí donde la tía ya haciendo las galletas Necesito pues un número ahí Vamos a poner que se van a ganar 100 mil pesos 100 mil pesos, deme 100 mil pesos Venga volvió la abuela, volvió la abuela Volvió la abuela y la tía, vean, la tía y la abuela Se fue de galletas, vamos a ver 100 mil pesos, 100 mil pesos Vamos a poner cosas ahí que es que me están aquí aleteando Yo me estoy comiendo, yo me estoy comiendo a casa galletita relajadita Así que le he ganado la plática, pero ellos van a empezar del primero Estamos haciendo minutos En un minuto tiene que comer 3 galletas Deme los 100 mil pesos que yo creo que la tía o la abuela lo van a ganar Pero no pueden mojar ¿Cuántas galletas? ¿Cuántas? Vamos a merm... Abuela, tía, mérmele más a la música, por favor Oye, ¿y eso sí seco? Tiene que ser seco en un minuto Seco no, yo me abogo, me abogo, me abogo, me abogo Oye, me abogo Yo no llamo ya, o sea, yo no voy a salir No voy a salir, esto me va a dar el pie No, no, pues Espere, pues, pero... Venga, vamos a la espacita Oígame ¿Cuántas minutos? Bueno, la abuela y la abuela y... La tía y la abuela, vinieron aquí que te ponía la que no es tu mamá, ¿Vamos a ver? Vamos aquí en el concurso, pues, déjame, pues Ya, ya empezamos Ya, 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 ya... Cont matcha En un minuto ¿En un minuto? 1, 2 y 3 no puede tener nada en la boca no puede tener nada en la boca mira cómo la sacó se le dañó el abuelo en la boca la abuela hable la abuelo la abuela la abuela A ver, no está, le falta. ¡A ver! Se demoró, se demoró, mire, vea. Dos minutos, vea, dos minutos. No fue capaz. Se demoró, un minuto, un minuto. Si la bola no ha sido, que la bola no ha sido, la bola y que haga el segundo. Le falta, entonces, no. No, 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 no. No, 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 no. Familia, un saludo a toda la gente activa, pues, ahí, vea. Ahí los que quedarán un buen rato, cien mil pesos, vea. Vea. Oiga, la tía, vamos a estar en la yeseta también. Vino, vea, está en la tienda, ya sabe, para que lleguen acá y le compren de todas las bolas, vea. Yo los bendiga a todos, mi gente. Ya sabe que estamos en la tía, la tía. Las caras llanó 200, ya ni 100. De la guinaldo.